Buenas noches país, buenas noches a Argentina. Esto es Noticampi. Yo soy Wilson Sampalonga. Viernes 17 de junio, feriado, fin de semana largo. Y el domingo día de tarde. ¿Qué haces, José? Perdón, Wilson. No me andan bien los frenos del triciclo. Bueno, tome asiento. Ya arrancó el programa, José. Ahí estoy. ¿Pero estás sentado? Wilson. Perdón, ¿qué dijo? Ay, perdón, Wilson. Móvil en vivo en Brasil. La tenemos a la expresidenta Dilma. Hola, Dilma. Mi amigo, Wilson. ¿Qué es de la vida de Lula? ¿De quién? Lula. Él no sé. Lula es mi amigo. Disculpe, Dilma, ¿qué es lo que se le mueve en el pelo? Él. ¿Qué? ¿En su cabeza? No sé qué se mueve en el pelo. No. No veo nada. Es un piojín. Los piojos no se mueven así, ¿eh? ¿Puede ser un pajarito? No, un pajarito no. ¿Puede ser la rana René? No, la rana René tampoco. Eh, no sé. Dilma, algo está escondiendo usted ahí. Bueno, está bien. Es mi amigo Lula. Ah, Lula. Yo tengo escondido mi pelo. ¿Algún problema, Dilma? No, tranquilo, Lula. Que es un amigo. No pasa nada, Lula, amigo mío. Wilson, Sampalonga, Argentina. ¡Telefono! El Cascaro Udú. No hay más. Chao. Bueno, va a pasar un lindo fin de semana a largo Dilma. Ahora, ¿qué es lo que pasa, José? Sigue triste por Vicky, ¿no? Estoy como puedo, Wilson, la verdad. Yo ya había contratado todos los mariachis. ¿Mariachi? No, no eran mariachi. Eran los pibes de la cámpora que venían con el bombo. Yo iba a tocar el bajo en dos. ¿Tocas una sola nota? No, pues yo notas altas no... Me quedaron 20 bandejas de canapé que me las tuve que meter en la unidad básica. Horrible, horrible. La galera. ¿Se iba a casar con galera? Yo siempre soñé casarme como gravier con la galera. Entonces ahí doy un metro treinta. Claro. ¿Y Vicky cómo se iba a casar? Ella se iba a casar de largo. ¿Y usted? De corto. Bueno, tranquilícese. Ya va a pasar, ya va a encontrar pareja nueva. La frente en alto, vamos. Más alto. Más alto. Ahí está, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Y ahora sí el momento del glamour. Llegó el momento de Robertito Funes Mori. Hola, Robertito. ¿Cómo te va, Wilson? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Wilson? Wilson. Le quiero contar que va a haber toda una novedad en Buenos Aires. La gobernación de Capital organizó, después del éxito de la noche de los museos, van a ser la noche de los tres apellidos. La noche de los tres apellidos. Que tenga menos de tres apellidos, a dormir a las siete. Wilson, yo soy Sampalonga. Sampalonga, a dormir. Claro, pero usted tampoco llega. Tiene dos. No, yo tengo tres. Funes Mori. ¿Y cuál es su tercer apellido? Temperico. Italiano. Con doble Z. Wilson. Tranquilícese. Ya le dije que va a encontrar una pareja. Ay, Wilson. Ay, Wilson. Ay, me encanta. Ya no me importa más, Vic. Bueno, ya va a encontrar. Tranquilo, va a encontrar a alguien a su altura. Una que está sola en la Carrió. Ah, mirá, qué linda pareja. Con Lilita. Y ahora sí, momento de teatro. El momento de Pepito. Hola, Pepito. Ay, ay. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se van los cómodos de estas tierras? Lo encontramos ensayando. Ah, hola, Wilson. ¿Qué tal? Lo que tenés puesto es un vestuario de una obra, ¿no? Ah, no, esto no. Porque, mirá, me fui corriendo a comprar, a hacer una compra y me llevé puesto un arreglo del subte que estaban siguiendo. Y bueno, perdón. ¿Y qué fuiste a comprar? Me fui a comprar un saco. Ah, el saco rosa que tenés puesto. Sí, no le saqué ni la etiqueta. Te quedó la percha también, Pepito. Ah, claro, sí, ni la percha tampoco, mirá. A mí no me queda, ¿no? Te quedó brutal. Espectacular. ¡Brutal! Ay, el ciego son la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana. Llaga de luz, los petos y espaldares. A piedra y lodo nadie responde al pomo de la espada y al cuento de las picas. El postigo va a ceder. Arde el sol, el aire abraza. Discúlpame, Pepito, pero lo tengo a Robertito inquieto acá, Robertito. ¿Qué tintura a lo Durán Barba, Wilson? Sí, es el mismo que tenía el bloque anterior. ¿Y destiñe con las luces? Sí, perdón, perdón, perdón. Me voy a ir por... Emanás seducción, Wilson, perdón. Bueno. ¿Qué nos quiere contar? Lo que te quería es invitar porque se hace este fin de semana el abierto de polo. Vamos todos a ver cómo se juega el polo, a jugar al polo. ¿Quién juega? Juega la Ernestina Pais. Arriba del caballo la ponemos. Se juega sola contra la Agustina y la Dolfina y la de tu madrina. Todos juntos ahí adentro de la cancha. ¿Vamos a jugar al polo? ¿Los dos solos? No, al polo no. Al polo. En Gomón, te invito al polo norte. Bueno, papá, gracias. Volvemos al móvil con Pepito. Pepito, contanos cómo estás. Estoy feliz, feliz, feliz. Tengo el teatro en mi vida. Tengo el teatro en mi sangre, en mis venas. ¡En mis venas! Y como Fabián. ¡Vena! Fabián, ven. Quiero aprovechar este móvil para contar que hemos cambiado la parrilla de luces para un estreno próximo. Ah, qué bueno. Y lo puedo demostrar. Te la muestro, claro. Mirá. Esa es una lámpara de un lío. Estamos pasando una malaria en el teatro. Estamos haciendo lo que podemos. ¿Te gustaría ser actor? Se nota. Te tenías que ir hace rato, mi amor. Ya está. Gracias. Esto no es divino. Hacemos así una toca en el pelo y cobramos aparte, claro. ¡Quiero aprovechar! ¡Quiero aprovechar, Wilson! ¡Ay, qué quieres aprovechar, Pepito! Quiero aprovechar despacio, Wilson. Para decir que necesito un llamado a la solidaridad. Sí, 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 sí. Momento de solidaridad. Se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor. ¿Para quién sería, Pepito? Para reponer de una vez por toda a Drácula. Eh, va. ¡Ajá! Ay, perdón, que le estoy como loco. ¿Y ahora qué, José? Ya lo habíamos hablado. Tranquilo. Permis, sí. Estoy en plena época de cero. Pierdo el pelo como los gatos. Me hace un poquito de bici, bici, conejita. Hasta acá llegamos. Esto es lo que hay. Nos vemos el lunes, el domingo. ¡Feliz Día del Padre a todos! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Feliz Día del Padre a todos!